La ciudad de Matanzas se viste de colores y alegría durante esta semana. Los protagonistas de esta fiesta multicolor son los 489 delegados que participarán en la 25ª edición del Festival Nacional de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, procedentes de 13 provincias del país. Como parte del desfile inaugural, la rumba, la música tradicional cubana, la danza, el teatro y la poesía llegaron hasta una de las arterias principales de la Urbe Yumurina. En el céntrico Parque de la Libertad, cada una de las delegaciones presentó su iniciativa. Acompañaron a los artistas universitarios en la actividad inaugural Modesto Gómez Crespo, vicepresidente primero del Ministerio de Educación Superior, Josbeni Verdeal Castellanos, miembro del Buró Provincial del Partido en Matanzas, entre otros dirigentes estudiantiles y de la Casa de Altos Estudios Yumurina. Prestigiosas personalidades de la cultura en Matanzas, como la destacada coreógrafa y bailarina Lilian Padrón, directora de la compañía Danza Espiral, fungirán como jurado en las manifestaciones de música, danza, locución, artes visuales y literatura. La lectura del juramento del artista aficionado y el discurso inaugural en la voz del vicepresidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, marcaron el inicio oficial de la fiesta cultural de los universitarios cubanos, justamente en la Plaza Fundacional de la Ciudad Matancera. El Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU tiene su sede en la Universidad de Matanzas por segunda vez en su historia. Esta edición estará dedicada a la protección del medio ambiente y se extenderá hasta el 17 de noviembre en los predios universitarios y otros sitios de interés cultural en la provincia. Edgar Moraga y Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo.